Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, un altcoin que ha subido un 700% desde septiembre y que es lo que puede pasar mañana con la SEC, que puede ser un momento histórico para el mundo cripto después de lo que le pasó con Grayscale hace unos días. Además vamos a ver algunas cosas también de Monero interesantes, vamos a analizarlo con el libro de órdenes, tanto Bitcoin como este altcoin, mapa de liquidaciones, vamos a ver otras oportunidades de otros altcoins y el libro de órdenes en detalle, tanto de Bitcoin como de este altcoin que estamos muy interesados en ver qué es lo que puede hacer en este bullrun y no solo este altcoin, pero otros altcoins, cuántos millonarios pueden hacer en la comunidad de Transcend Money en este próximo bullrun. Muy bien, vamos a ver cómo está el precio de Bitcoin rápidamente y está ahí luchando, intentando romper los 27, vamos bien, y aquí tenemos la línea, la deadline, la fecha límite en que la SEC tiene que decidir si le da el ETF de Bitcoin a Bitwise, BlackRock, a todos estos, fijaos aquí tenéis los tiempos, no me voy a poner en detalle, y sería una cosa normal, a no ser que consideremos que, básicamente, ayer o hace unas horas, la SEC no apeló contra la corte, porque la corte de Estados Unidos le dijo básicamente a la SEC que no eran motivos de pesos los que exponía para denegar a Grayscale su ETF de Bitcoin, porque considera que los futuros de Bitcoin son más peligrosos que los spot de Bitcoin. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que mañana, mucha atención, porque la corte ya le ha dicho, no tienes motivos de peso, ¿ahora qué pasará con Bitwise? ¿ahora qué pasará con BlackRock? Por lo tanto, si mañana la SEC denega los ETFs de Bitcoin a todas estas empresas, o durante esta semana, y la corte de Estados Unidos le dice otra vez para cada de estas empresas que no tienen motivos suficientes para denegar el spot de Bitcoin, de ETF, pues, aunque no pueda obligar a que apruebe los ETFs de Bitcoin, el mercado lo puede tomar como una buena noticia. No sé si me explico. Pero bueno, lo vamos a ver mañana. De momento, ya sabéis, yo estoy posicionado en largo, de momento estoy en pérdidas, estoy entrada al promedio 26.67 y 27.167, así que veremos las próximas horas. Si nos vamos al mapa de liquidaciones, fijaos cómo está el mapa de liquidaciones. El mapa de liquidaciones, básicamente, nos está diciendo que el mercado está neutro, es decir, que hay tantos largos como cortos. Y fijaos cómo se parece, ¿eh? Entonces, empiezan las liquidaciones de los cortos sobre los 27.82 y caída hasta los 27.200 aproximadamente, o incluso 27.250. Y para liquidación de largos empieza los 26.700, 26.675 y acabaría en los 26.500. Si nos vamos a ver cómo está el libro de órdenes, fijaos qué espectacular hoy está el libro de órdenes. Ya sabéis, aquí está el precio de Bitcoin, aquí están las órdenes acumuladas por cada incremento de 10 dólares del precio de Bitcoin. Por lo tanto, de 27.050 a 27.060 hay 700 Bitcoins de venta. Quiere decir que si el precio llega a 27.050, vamos a simplificar, hay vendedores por el valor de 700 Bitcoins, que eso llegaría aproximadamente a unos 25 millones de dólares. Pero fijaos después, 0.27, otros 500 Bitcoins, que son, vamos a poner unos 13 millones de dólares, después aquí tenemos otros 14 millones de dólares, es decir, y a 27.300, 700 Bitcoins. Es decir, que el mercado, los market makers o quien sea, tienen un interés muy alto en que el precio no pase de los 27.100, vamos a llamarle. También nos coincide con el mapa de liquidaciones, ¿verdad? 27... bueno, es donde acabaría, de hecho. 27... pues no, no, no. Están haciendo mercado aquí, yo creo. En mi opinión, están haciendo mercado. Es decir, que básicamente no quieren que suba el precio. No quieren que suba el precio. Vamos a ver cómo evoluciona las próximas horas, porque para mí tiene dos significados que hay esta acumulación de órdenes. Primero, que no suba el precio. Y la segunda, es que esperan que el precio suba allí. Porque ahora están paralizando, aquí en este libro de órdenes, es lo que decíamos, ¿no? Unos, vamos a llamarle, unos 20 millones de dólares. Entonces, eso quiere decir que, uno, que creen que es probable que el precio llegue aquí, y dos, que no quieren que suba. Porque aquí están vendiendo. No quieren que suba, o dicho de otra manera, que creen que va a bajar. Entonces, todavía no tenemos suficiente información con este libro de órdenes, pero ahora que estamos preparando la página web de Transcend Money, vamos a tener mucha más información, tener paciencia, porque todavía la estamos montando, pero vamos a tener mucha información, y yo creo que vamos a poder identificar qué tipo de compradores y vendedores son, y con ello tener una ventaja sobre el mercado. Si nos vamos al lado de compradores, lo que vemos es que está mucho más distribuido. Yo lo llamaría más normal, ¿no? Hay órdenes de compra de 200 bitcoins, conforme va cayendo, y donde hay un poquito más de acumulación es en los 26.500, que hay 600 bitcoins, ¿vale? Y después por debajo a lo mejor los 26, pero mucho menos. Por lo tanto, sí que puede caer, pero yo creo que ahora el mercado está esperando más que suba, porque fijaos, hay una acumulación muy grande de dinero, esperando que el precio suba. Entonces, la otra pregunta que yo tengo aquí es, la información que tenemos es que de 27.050 a 27.06 hay 700 bitcoins, ¿vale? Porque si os fijáis, tengo de 10 en 10 de subida. Pero si nos vamos a incrementos de 1 a 1, fijaos qué interesante, hemos dicho los 27.050, 27.050 lo han puesto todo. Los 20 millones de dólares a los 27.050. Han puesto, con la información que tenemos aquí, todavía no podemos saber si es una persona o varias, o son los retailers, o son... ¿Quiénes son, no? Cuando vayamos evolucionando la página web, yo creo que vamos a poder identificar quiénes están poniendo las órdenes, ¿vale? Ya os explicaré exactamente cómo. Y eso yo creo que va a ser muy interesante, porque así vamos a saber si quien está poniendo el dinero va a manipular en el mercado, como estuvimos hablando en vídeos anteriores, donde han dicho, o hay rumores, que FTX tiró el precio de los 65.000 a los 20.000. A los 30.000, perdón. Y... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.